Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Cantaba Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Ja 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 Reía De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le iba a cantar A su casita sola Con sus puertitas en par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera Que regrese la desdichada Cucurrococo Paloma Cucurrococo No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrococo 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 Paloma Ya no le llores Bravo